Puede ser que la causa de la insatisfacción, por lo que no tenemos, está en la falta de gratitud, por lo que sí tenemos. Y es que el ser humano realmente siempre vive insatisfecho, siempre quiere más, quiere más y quiere más. Hay situaciones en donde tú piensas que si tienes algo determinado, que si viajas a un lugar, que si haces esto, te vas a sentir más feliz. Y cuando eso pasa, te das cuenta que todo vuelve a la normalidad, que eso te hizo feliz por un momento, pero que no es la felicidad absoluta. Y yo me he dado cuenta con el Junior, ayer ganó 2 a 1, que todavía la gente, a pesar de que el Junior gana, hay cierta insatisfacción. Siempre buscan el pelito del gato que le hace falta al gato. No sé cómo, qué frase utilizar allí, pero como que... Como decía Edgar Perea, buenas tardes, Karina, para ti, los compañeros oyentes, cuando él decía, cuando yo diga perro negro, no le busco un pelo blanco. La gente anda buscando el pelo blanco al perro negro. El pelo blanco al perro negro. El pelo blanco al perro negro. Gracias por ver el video